El día de mayo y 9 de julio, mientras se va armando todo lo que es el escenario para el acto central, yo estoy junto a Juan Carlos Saldrete de la Corriente Clasista y Combativa. Bueno, Juan Carlos, obviamente esta marcha tiene muchísimas consignas, imagino que lo más fuerte tiene que ver con el hambre, el tema de las tarifas, todo lo que se está viviendo en la cuestión social. Por supuesto de que no, una negación del gobierno sistemáticamente, la situación económica, política, el proyecto del propio gobierno macrista, ha empeorado la situación de los trabajadores, del pueblo, de los jubilados, ha empeorado la situación en la salud, en la educación, ha empeorado el tema del trabajo, ha empeorado a otras clases sociales, no solo al que no tiene trabajo, sino al pequeño comerciante, al pequeño empresario, que cada vez tiene la obligación y la necesidad de despedir porque no puede aguantar con las altas tarifas que son impagales para todo el mundo. Y para nuestro sector, por supuesto, que están quedando consecuencias irreversibles. Cuando hablamos de hambre, el hambre avanza, la pobreza, por supuesto, avanza. El gobierno ya lo está reconociendo que va a ser peor que el último índice que mostró. La consecuencia irreversible que nos queda es que ya se está detectando en muchos comedores copas de leche, controlados por los profesionales de la salud que van en forma gratuita, no solo bajo peso, sino grado de nutrición. Esas son las consecuencias irreversibles, porque el padre, por más que la economía cambie y vayamos al encuentro del trabajo y el padre gane buen sueldo y pueda alimentar a sus hijos, ese hijo no lo va a poder recuperar nunca más en su desarrollo, en su iteleto. ¿Y qué país nos va a dejar este gobierno de Macri con el endeudamiento que va teniendo, que el endeudamiento que es plata que le prestan para la bicicleta financiera y no para resolver los graves dramas que tiene el pueblo argentino? Por eso salimos a la calle a reclamar. Tenemos cinco leyes presentadas en la marcha federal del año pasado en el Congreso Nacional. La ministra Stanley, inclusive, dijo que estaba de acuerdo, porque no era la solución, pero que era un paliativo importantísimo. También antes de la fiesta, con algunos gobiernos provinciales que hicimos acuerdos con presupuesto provincial, municipal y nacional, como en Misiones, con el gobernador firmamos un convenio, firmamos un convenio con el gobierno del Chaco, con el gobierno de La Rioja, con el gobierno de San Juan, con algunas intendencias como San Martín, con Catopodi también, para, por lo menos, bajar la tensión que había social antes de la fiesta. Y se comprometió a recibir los primeros días del mes de enero, y hasta hoy hay una sistemática sordera con el gobierno. Entiendo que puede haber una interna entre ellos, pero la interna, el alambre no puede esperar una interna entre ellos. Digo entre ellos porque también la ministra Patricia Bulli salió a atacar los programas sociales, salió a atacar a los pobres, salió a atacar a aquellos que salimos a la calle, porque también se dice que podría ser candidata junto con Macri a vicepresidenta. Y la ministra Stanley también, cuando uno habla de interna, eso quedó muy claro en la propia sociedad. Ahora, en declaraciones que yo soy la propia ministra, ella habla de que, bueno, que no iba a negociar en una situación como de extorsión a partir de lo que iba a ser esta marcha. ¿Ustedes puntualmente a la ministra qué le quieren pedir? ¿Que cumpla lo que ya estaba acordado o hay algo más todavía? La mayor extorsión que hace el gobierno de Macri, justamente, llevar a más extrema pobreza, para allí también usar a la pobreza como han hecho otros gobiernos. Y le decimos a la ministra Stanley, si usted hubiese evitado esta marcha en el día de hoy, no tendría que haber recibido hace varios días para llegar a algún tipo de acuerdo. Porque tenemos necesidad de llegar a un acuerdo porque nuestros compañeros se están muriendo de hambre, cada vez quedan sin trabajo. Y eso tienen que reconocer y buscar la solución. Nosotros no somos aquellos en loquito, tranchados, que solo salimos a la calle a pelear y a luchar. Porque nos hacemos cargo de cosas que se tendría que hacer cargo del Estado, en la organización estamos haciendo cargo. al derecho del Estado.